Buenas tardes, como ustedes saben hay una decisión administrativa firmada a través de una disposición de armar equipos de trabajo en toda la Secretaría de Comercio. La decisión implica la notificación formal, como actualmente sucede en cumplimiento de la ley Marco, que es la que vincula a la Secretaría de Comercio con los trabajadores. Se nos había ocurrido a nosotros que para que no tengan ninguna sorpresa y además sea un momento duro, había un lado humano que nos obligaba a nosotros a tener un contacto directo con ustedes previamente, con aquellos que tengan que dejar de trabajar acá en la Secretaría. Si ustedes consideran que no es necesario, lo obviamos. Tenía esa, por lo menos de nuestro lado, esa... Perdón, ¿y cuál sería el criterio...? Si ustedes creen que es un momento igualmente tenso, que ya se dan por notificados, que no les sirve, que es un momento de nervios adicionales, me lo dicen. Si no, yo sigo conversando con cada uno de ustedes. No, Fernando, es un momento necesario porque nos tienen que explicar cuál es el criterio para despedirnos. Primero aclararte que por lo menos nosotros no hemos recibido ninguna invitación de desguase del Estado. Lo que nosotros hemos recibido es... Es una interpretación. Tan válida como la tuya. Sí, 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 nadie te va a decir desguase del Estado. Tan válida y respetable como la tuya. Sí, hay áreas de la Secretaría de Comercio que están... ...con... ...sobreabundancia de recursos humanos. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Quién mide esa...? En relación a los 60.000 reclamos, hay mil reclamos por trabajador casi bajo más. O la idea es... ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Realmente la evaluación que se hace es que la estructura que tiene, en este caso, Consumos Protegidos, no le está dando respuesta a los consumidores. ¿Pero cómo se mide los trabajadores para poder hacer ese trabajo? Y además, van a aclarar que esos dos... Los trabajadores trabajen mejor, no echar a la gente. Son cosas distintas. Una cosa es que el mismo trabajador trabaje más. Vos me estás diciendo que hay reclamos que no se procesaron. Entonces, significa que la gente estaba trabajando mal, no que te sobraba gente. Significa que está mal administrado el sistema. Perdón. La mala administración, perdón. La mala administración es responsable de los trabajadores. Estos dos meses no pagaron nada, no pagaron nada y no están admitiendo. ¿Qué culpa tiene los trabajadores? Porque cambiaron tanto y la gente está con tanto miedo y les cambian los criterios todos los días que directamente el Consumos Protegidos está frenado. Entonces, te pregunto cómo. Si tenés más reclamos, vas a poder resolver las cosas con menos gente. En siete meses el funcionamiento de Coperno se impuso... Pero eso es responsabilidad de los trabajadores. No, no, no. Pero usted está usando la palabra reestructuración hablando de trabajadores que hacen su tarea como corresponde, que si en todo caso no reciben una indicación en contrario. Estoy explicando. Desde el 10 de diciembre acá, en esta Secretaría, no se homologó un solo acuerdo. Y no se cobró una sola multa porque vienen los conciliadores a golpear el mostrador a la mesa de entrada, vienen las empresas y dicen, denme un CBU, quiero pagar, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata? ¿Y qué se le contesta? En el cambio de ministerio, que pasamos a ser Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. Entonces no hay una caja, no hay un fondo donde depositar la plata. Por eso no se cobran las multas. Y eso es algo que la nueva gestión hizo un cambio de ministerio y no tuvo en cuenta tal proceso administrativo. Yo no soy abogada, explíquemelo usted. ¿Pero cuántas multas hay en cuenta? Una sola. Y en reiteradas oportunidades se preguntó, ¿cuál es el criterio que hace falta para empezar a cobrar las multas? Y nos han contestado. Eso se define políticamente a otro nivel. Hágase cargo. El traspaso de un ministerio a otro lleva tiempo. Bueno, está bien, pero veo que lleva bastante más tiempo. Los reclamos ahora se acumulan para admitir, primero porque todos los días se cambian los criterios. Y segundo porque a la gente que trabaja en esa área va a poner a hacer data entry o a ir a buscar control de precios porque como despidieron a los que hacen precios cuidados, los mandan a ellos. Entonces se acumulan los reclamos y así, ¿qué área puede funcionar bien si encima todos los días cambian los criterios y a la gente la corren de área? Y esos 12.000 reclamos que vos dijiste, es verdad que estaban pendientes. Pero la decisión que ustedes tomaron fue archivarnos, no poner a trabajar a la gente para eso. Mientras que se despedía gente, se archivaban reclamos. Entonces el saldo es gente despedida del Estado y encima ciudadanos sin derechos porque los estamos dejando que no puedan reclamar a las empresas. Vos sos de una asociación de consumidores, ¿no? ¿Sabés de lo que te estoy hablando? Si no pueden usar esta herramienta. Si acá no hay nadie que pueda procesar los reclamos, entonces se termina consumo protegido. El consumo protegido no se termina. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de dónde parte la instrucción de reducir tanta o cuánta cantidad de gente, particularmente en el COPRES, que es lo que usted tiene acá? Es una decisión que sale de ustedes, del secretario Brown, de coordinación administrativa, que dice que tiene que haber tanta cantidad de despidos. ¿Queremos saber eso? ¿Quién es en última instancia? No, bueno, esto es parte de la Secretaría de Comercio. Está la responsabilidad en definitiva del secretario de Comercio. ¿Que delegone usted, que confeccione la lista? No, que trabajemos en conjunto. Acá no se delega, se trabaja en equipo. Bueno. Bueno. Bueno.